Vive Radio. Servicios informativos con Luis Minguito. Saludos. Muy buenas noches. Es martes 18 de junio. Ojo que la medida estrella del gobierno para salvar la investidura de Salvadorilla en Cataluña va a obligar al gobierno de coalición a un absoluto encaje de bolillos porque ya no es solo García Pájela Botiscorante. A sumarle han salido dos granos en forma de compromiso y chunta aragonesista que dicen que si no se iguala a todas las comunidades de dicha retribución retiran sus apoyos al ejecutivo de coalición. Parafraseando a Mariano Rajoy, no es cosa menor, dicho de otra manera, es cosa mayor porque a ver si para salvar al bueno de Illa, que parece que ni pincha ni corta en esta historia, van a dejar caer la Moncloa. Así que las próximas semanas viviremos el enésimo capítulo de Trileros y Malabares para contentar a un conjunto de partes que solo busca su beneficio y el de las siglas que representa. Como siempre hay más noticias y hasta ahí 20 se las contamos. Comenzamos. Pero antes de llegar al capítulo de la financiación, la Junta de Fiscales ha avalado por dos votos y hay criterio del fiscal general Álvaro García Ortiz de pedir al Tribunal Supremo que aplique la ley de amnistía, la malversación, la desobediencia y los desórdenes públicos que se atribuyen a los encausados del procés, incluido al expresidente catalán Carles Puigdemont. Según ha informado la Fiscalía, tras más de cinco horas de debate, la Junta de Fiscales se ha pronunciado con 19 votos a favor, incluido el del propio fiscal general, 17 en contra y una abstención. Dos fiscales no han participado en la votación porque se encuentran de baja por enfermedad. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se ha apresurado para mostrar su respeto a la decisión y ha señalado que el Gobierno traslada el máximo respeto a cualquier decisión dentro del ámbito jurídico y judicial. Lo primero que le tengo que decir es que el fiscal general del Estado está haciendo un magnífico trabajo y, por tanto, confianza plena y absoluta a su trabajo y a su profesionalidad. Confianza plena y absoluta al trabajo y a la profesionalidad del fiscal general del Estado. El portavoz del PP, Borja Semper, por su parte ha asegurado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha superado todas las barreras imaginables y se ha preguntado qué más tiene que pasar para que deje su puesto al frente del Ministerio Público. Estamos convencidos y creemos que el fiscal general del Estado ha superado todas las barreras imaginables. El ordeno y mando del señor García Ortiz va más allá, mucho más allá, de su autoridad jerárquica. De hecho, ya ha anunciado a través de alguna filtración que va a permanecer en su puesto, incluso en el supuesto de que fuera imputado, como ustedes saben, ir en contra de la ley. Y sería la primera vez que un fiscal general del Estado estuviera investigado por el Tribunal Supremo. El nuevo presidente del Parlamento catalán, Josep Rubl, ha dicho que no puede forzar a nadie a presentar su candidatura tras el rechazo del candidato socialista Salvador Illa a hacerlo el próximo 25 de junio y ha recordado que ya contempla activar el acto equivalente, el mecanismo que abre la cuenta atrás para la repetición electoral si no hay presidente de la Generalitat en dos meses. Por cierto, hoy ha comenzado la ronda de contactos para presentar candidato a una investidura y ha sido el turno de los comunes, Vox, PP y la CUP. Y todo ha transcurrido sin novedades y sin visos de acuerdo a la vista. Y por otro lado, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, comunicó ayer a la policía francesa que lo citó para notificarle su imputación en la causa de Tsunami Democratique que no piensa declarar ante la jueza del Tribunal Supremo y que solo lo haría ante la justicia de Francia. Puigdemont compareció en una comisaría de París a requerimiento de la policía francesa para comunicarle que el Tribunal Supremo lo investiga por un delito de terrorismo en la causa, como comentábamos, de Tsunami Democratique. Josep Yui Salay, mano derecha del expresidente, ha trasladado al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, su petición de que se aplique la ley de amnistía en la causa de Tsunami y ha rechazado que lo investigado pueda ser considerado terrorismo porque criminaliza a los manifestantes. Y las quejas porque el Gobierno puede atender la reivindicación de los independentistas de una financiación singular que les comentábamos al inicio para Cataluña al margen del resto de comunidades han llegado este martes a sumar aunque sin hacer temblar por ahora los cimientos del Ejecutivo de coalición con el PSOE. Compromís y la asunta aragonesista que suman tres de los 26 diputados de ese sumar, pocos pero suficientes para malograr las ajustadas votaciones de esta legislatura han avisado al PSOE en senda ruedas de prensa que el Congreso que peligra el acuerdo de gobierno si pacta un modelo singular para Cataluña y no resuelve los problemas de la Comunidad Valenciana de Aragón y de otros territorios que también tienen problemas de infrafinanciación. Casi de inmediato el portavoz de Sumar Ernest Surtasun ha señalado que el modelo de financiación debe actualizarse pero que Cataluña sí debe tener un modelo singular. Yo creo que el modelo debe actualizarse porque está caducado desde hace muchos años y por lo tanto hay que ir a una mejora de la financiación del conjunto de las comunidades autónomas pero también Cataluña tiene que tener un acuerdo singular porque así lo recoge la legislación vigente y quiero señalar esto porque en los debates que estoy viendo en las últimas horas alrededor de la cuestión nadie recuerda que en el estatut de Cataluña vigente ya existe un modelo singular para Cataluña que en cualquier caso no se ha desarrollado nunca y por lo tanto ambas cosas deben hacerse y también muy vinculado porque eso es importante a la cuestión fiscal. Y cambiando de tema la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz ha reiterado su intención de tener listo un acuerdo con los agentes sociales para la reducción de la jornada laboral para antes del verano sin merma salarial. La vicepresidenta segunda ha recordado que se lleva meses trabajando en la reducción de la jornada laboral y que la negociación adquirirá ahora velocidad de crucero con reuniones semanales lideradas por el Ministerio de Trabajo. La respuesta la ha obtenido del presidente de la CEOE Antonio Garamendi quien ha criticado las formas del ministerio en torno a la negociación para la reducción de dicha jornada pues considera que no se está basando en el diálogo social cuando la decisión ya está tomada. Hombre llamarle diálogo social a una decisión ya tomada pues tiene su gracia es decir el que nos tengamos que sentar a una mesa o diga al secretario de Estado que no lo ha dicho ayer esto va a ir inmediatamente porque tiene que estar porque ya está decidido pues hombre yo no le llamaría diálogo social yo creo que el diálogo social viene de esa relación 4.500 convenios abiertos en este caso con los trabajadores y donde hay normalmente se habla de tiempo de trabajo se habla de salarios. España ha perdido cuatro posiciones en la lista de los países más competitivos del mundo según el último ranking de competitividad mundial que elabora anualmente la escuela de negocios IMD que sitúa al país en el puesto 40 entre un total de 67 economías lo que representa la peor posición desde 2013 y el 13% de los conductores fallecidos en accidente de tráfico en 2022 a los que se hizo un test toxicológico dio positivo en cocaína un porcentaje que se ha incrementado en un 54% en la última década y que revela que la persona que se pone al volante tras consumir esta droga no es mayoritariamente joven sino un hombre de entre 35 y 54 años Y por último antes de pasar al repaso internacional el Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la reforma de la Ley del Aborto que permite interrumpir el embarazo a las jóvenes de 16 y 17 años sin consentimiento paterno y establece los hospitales públicos como centros de referencia para esta práctica Y ya en el repaso de noticias que pasan en el mundo los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han concluido sin acuerdo la cumbre informal convocada para negociar la cúpula de las instituciones comunitarias un reparto para el que el Partido Popular Europeo da por sentado que su candidata Úrsula von der Leyen debe repetir al frente de la Comisión Europea mientras se resiste a ceder para que el socialista portugués Antonio Costa asuma la presidencia del Consejo Europeo y la primera ministra Estonia Kaja Kalas sea la nueva jefa de Diplomacia Europea El presidente ruso Vladimir Putin ha llegado hoy a Corea del Norte donde se reunirá con el líder del régimen comunista Kim Jong-un en su primera visita de Estado a este país desde el año 2000 Un informe preparado por los servicios de inteligencia de Israel dos semanas antes de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas y otras facciones palestinas sí recogía los preparativos de estos grupos para un asalto y los planes para el secuestro de entre 200 y 250 personas durante el mismo según ha informado la emisora pública israelí Khan Y si antes les contábamos los positivos toxicológicos de España en 2022 en las últimas horas el cantante Justin Timberlake ha sido arrestado en Long Island por conducir bajo los efectos de las drogas según han informado varios medios locales Y sin rehuir de las estrellas musicales ayer les contábamos que Don Omar había revelado que padecía cáncer hoy el rey del reggaetón ha asegurado que fue operado con éxito y ha afirmado que confía en su pronta recuperación Y ya en clave regional Castilla y León extiende su hegemonía en el informe PISA y consagra su sistema educativo como la mejor de España después de situarse a la cabeza en pensamiento crítico que mide la capacidad para crear soluciones originales ante los retos del mundo La nueva oleada del estudio deja Castilla y León prácticamente empatada con Madrid en esta materia superando a la media española de la Unión Europea y también de la OCDE De hecho si Castilla y León fuera un país aparecería en el noveno puesto del ranking mundial en esta competencia Un reconocimiento que llega después de que la comunidad obtuviera en diciembre las puntuaciones más altas en matemáticas lectura y ciencias Desde la Consejería de Educación se muestran muy orgullosos de los datos y han destacado que Castilla y León es la única autonomía que de modo invariable siempre aparece en el podio independientemente de la competencia analizada El PSOE de Castilla y León fija posición sobre la financiación singular para Cataluña y defiende que el nuevo modelo incorpore las particularidades de todas las comunidades Luis Tudanca sostiene que de la reforma recoja las singularidades de Castilla y León en referencia a la despoblación el envejecimiento o la dispersión y que no se quiebre el principio de igualdad en los territorios en el marco de una negociación multilateral El líder socialista ha asegurado que no se mueve ni un ápice de los términos firmados en el acuerdo sobre la financiación autonómica de 2007 con Juan Vicente Herrera y ha respondido Alfonso Fernández Mañueco que ha hablado de robo a la comunidad que piensa el ladrón que todos son de su condición Nosotros estamos de acuerdo con que haya singularidades en la financiación de las comunidades autónomas pero de todas también la singularidad que tiene Castilla y León de hecho hemos defendido en el acuerdo de financiación en el acuerdo de Santiago con otras comunidades autónomas que se tuviera en cuenta la singularidad de Castilla y León en lo que se refiere a la despoblación al envejecimiento a la dispersión al coste efectivo de la prestación de los servicios públicos en un territorio como el nuestro Por tanto queremos singularidad para todos No nos movemos ni un ápice del acuerdo y financiación que firmé con Herrera La financiación tiene que ser multilateral Tiene que ser acordada por todas las comunidades autónomas El presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañeco reunirá a los rectores de las universidades públicas y presidirá un encuentro para facilitar el consenso respecto a la implantación de nuevos grados como el de medicina en León Un conclave que ha anunciado durante su intervención en la toma de posesión de Nuria González como nueva rectora de la comunidad que se ha convertido así en la primera mujer en acceder a este cargo en las universidades públicas de Castilla y León Es precisamente en ese sistema donde se deben encauzar las legítimas aspiraciones de las universidades a impartir nuevos grados como el de medicina que ya ha citado la propia rectora Siempre hemos entendido que hay que cumplir dos requisitos Uno el consenso de las universidades públicas que en este momento no existe El segundo requisito era que hubiera un proyecto viable En estos momentos entendemos que no se cumplen estos requisitos Hay que dar pasos firmes y por eso propongo una reunión con los rectores de las universidades públicas de Castilla y León que presidiré para facilitar el consenso y la planificación en esta materia Y en Deportes hoy les contamos varias cosas como que los españoles Valeria Antolino y Carlos Camacho se han adjudicado el oro en la plataforma de 10 metros sincronizada mixta de la competición de saltos de trampolín del Campeonato de Europa de Natación que se está disputando en Belgrado y han proseguido con el buen inicio de la delegación española Y el Real Madrid comenzará la defensa de su título liguero ante el Mallorca según el resultado del sorteo del calendario para la temporada 2024-2025 celebrado en la sede de la Federación que ha deparado que su eterno rival el Barça comience la campaña en Mestalla ante el Valencia el debut de Mbappé jugador que ayer se rompió la nariz con Francia y todavía no se sabe cuándo reaparecerá en la Eurocopa significará el primer lleno del año en el 14 Mallorquín que este año estrena entrenador Yagoba Arrasate Y Carlos Alcaraz número 2 del ATP ha avanzado este martes a los octavos de final del torneo de Queens de categoría ATP 500 que se disputa sobre hierba tras imponerse en dos sets al argentino Francisco Cerúndolo 6-1 7-5 en una hora y 23 minutos de partido en el que ha sido su estreno en esta superficie esta temporada Y como cada noche es momento de la previsión meteorológica Daniel Angulo muy buenas noches Muy buenas noches Luis Muy buenas noches amigos oyentes de Viverradio Bueno pues hoy ya hemos tenido en toda la región los efectos de esa dana de esa depresión aislada en niveles altos de la atmósfera que ayer empezaba a afectar al noroeste a la zona del Bierzo y hoy ya como digo lluvias desde primeras horas de la mañana en todas las provincias del oeste que luego se han ido trasladando a lo largo de la tarde hacia el este Hemos tenido también algunas tormentas chubascos lo que pasa que han sido tormentas más bien en plan dispersos y las temperaturas ya hemos notado lógicamente que han bajado las máximas porque las mínimas por el contrario fueron altas durante la pasada noche tuvimos mínimas que estuvieron sobre los 14 15 grados en la mayor parte de la región incluso 17 de mínima hubo en Valladolid 17 también en Ávila 16 en Segovia las más bajas en León y Soria donde estuvieron las mínimas sobre los 12 grados luego las máximas pues han bajado allí sobre todo donde la nubosidad ha sido abundante como en León donde se han quedado con una máxima de 20 grados en Palencia 22 también con nubosidad ha habido alguna tormenta y algunos chubascos 25 ha habido en Burgos esta mañana han tenido nubes con claros luego ya sí que han aparecido tormentas y lluvias pero el sol de la mañana ha ido caldeando el ambiente por eso Burgos pues ha tenido una de las temperaturas más altas que normalmente no ocurre así con 25 grados de máxima Soria también donde el sol la mañana ha sido muy soleada pues ha alcanzado 26 grados pero en el resto donde la nubosidad ha sido predominante y donde ya llovía desde primeras horas pues a las temperaturas han bajado considerablemente con respecto a días anteriores quedándose como digo por ejemplo en Salamanca que suele marcar la máxima en 22 grados Valladolid hemos tenido una máxima de 23 grados y Zamora 24 grados eso sí las mínimas como digo muy elevadas en toda la región y qué va a pasar de cara a mañana pues que ya esa dana esa bolsa de aire frío se va a colocar justo encima mismo de la península ibérica y va a afectar a toda la región veremos por la mañana nubes y claros y luego a medida que avance la jornada crecer esas nubes de desarrollo también habrá que contar ojo también con muchas nieblas esta noche después de la humedad aportada por las precipitaciones por los chubascos que estamos teniendo y que hemos tenido durante la tarde pues mañana al amanecer nieblas que van a afectar sobre todo al norte de León norte de Palencia norte y oeste de Burgos también por el norte de Segovia y norte de Ávila en la zona de la campiña segoviana por la moraña bueno pues esas nieblas que como digo especialmente se van a dar en zonas montañosas del norte irán levantando rápidamente para luego dar paso a nubes con claros pero a partir del mediodía volveremos a ver crecer esas nubes de desarrollo vertical que podría originar chubascos algunos de carácter fuerte especialmente en zonas montañosas más bien mañana pues van a ser más dispersos la inestabilidad no va a estar presente en todas las provincias sino que los chubascos van a ser en plan localizado el jueves sí ojo porque el jueves los chubascos serán fuertes y además este día van a bajar las temperaturas con entrada de vientos de componente norte hacia el fin de semana la atmósfera se establecerá lo iremos contando nada más por ahora buenas noches buen descanso el DJ Steve Aoki las bandas españolas AR de Bogotá y hombres G los míticos Gypsy King o los Crystal Fighters formarán parte del cartel del Coskin Rock España 2024 que se celebrará el 28 de septiembre en la antigua épica de Valladolid a ellos se suban nombres como los argentinos Nafta y Ciro y los persas o los Vallisoletanos Arizona Baby con el anuncio del cartel del festival argentino que este año se celebrará en tierras castellanas y leonesas y la música del cabeza de cartel Stifauquia Alba Villalba el control técnico y quien les habla Luis Minguito les decimos adiós la información y la mejor música continúan aquí en Vive Radio en Vive Radio Tell me what you know about dreaming, dreaming You don't really know about nothing, nothing Tell me what you know about the night terrors every night 5 a.m. Cold sweats waking up to the sky I'm on the pursuit of happiness and I know everything that shine ain't always gonna be gold I'll be fine once I get I'll be good I'm on the pursuit of happiness and I know everything that shine ain't always gonna be gold I'll be fine once I get I'll be fine 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.